Hola, hoy tengo el honor de traeros una maravillosa canción con letra de Pablo Neruda y música de Víctor Jara. Bueno, y si ya la oís cantada por Mercedes Sosa, ¿para qué os quiero contar? Pero Víctor Jara también la canta maravilloso. Se llama Poema 15 o también Me gusta cuando cañas, que es la primera frase del verso. Empezamos en re menor. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrará la boca. Bueno, todas las frases, todas las estrofas son exactamente iguales, de acorde me refiero. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calles con el silencio tuyo. Déjame que te hable, también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es la estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Y una palabra entonces, y una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, qué preciosidad de canción. El acompañamiento, como son todas las estrofas iguales, hacemos una, la primera por ejemplo, en re menor. Me gusta cuando callas, re menor séptima, porque estás como ausente, sol séptima, sol, sol séptima. Y me oyes desde lejos, sol menor, y mi voz no te toca, re menor. Parece que los ojos, la menor, se te hubieran volado, do menor. Si bemol mayor séptima, parece que un beso, sol menor sexta. Te cerrará la boca, te cerrará la boca, re menor. Como veis, sencillo, vamos a decir, el acorde de si bemol mayor séptima, con el bajo en si, bemol, y el acorde como si fuera el de re menor. Y el sol menor sexta, esto sería el sol menor, o el sol menor sexta. Lo pillé con los dos dedos, que es un acorde muy bonito por cierto, y cae luego en re menor. Bueno, precioso, precioso, os dejo la letra con los acordes en el blog, y bueno, a escuchar esta canción por Mercedes Sosa, por Víctor Jara, por Víctor Jara me encanta. Y nada, a disfrutar, que esa es una canción maravillosa. Un abrazo muy fuerte.